Adiós, señoras. Ahí le hacemos entrega de la suma de 200 nuevos soles que le va a servir a usted para que puedas comprarte tu platito de comida. Hombre, señora, tu comidita, teniendo que vienes de lejos, que no tienes familia, que no tienes siquiera una cama digna donde echarte. De esta manera, la presidenta de Manos Unidas hizo entrega de 200 soles a la madre de la niña de 8 años, natural de Fausa Lamista, que resultó con parte del cuerpo quemado, luego que chocara con su madre. La misma llevaba en las manos una olla con tallarines que acaba de sancochar. Dora Tapujima Fatama, mamá de la menor, agradeció el apoyo de las integrantes de Manos Unidas, ya que no tiene recursos ni para comprar sus alimentos. Bueno, yo les estoy agradeciendo que muchísimas gracias que me están apoyando con este 200 soles y ahí no tengo a veces para comprar una comidita para mí. Para mi hijita sí le dan su comida para mí, a veces no hay más de dónde para yo también comer, comprar, pero gracias a este señor que me están apoyando, que muchísimas gracias que me están brindando estos 200 soles. A veces, a veces, mira, pues no puedo ahorita, a veces, ahora sin dormir, no sé, duerme tranquilo, a veces en el piso tendido y yo, a veces un ratito. Mi hijita nomás está en la cama, en la cama. Y de ahí es, mi hijita duerme normal, pero yo es lo que yo sufro, sufro de verdad. No, no, no me duerma mi tranquilidad, joven. Sí. ¿Aquí dónde se queda, señora? Yo no tengo acá a mi hijita cuidándole en su cama. Ni mi hijita tampoco, no me deja ni para salir ni a dónde. Mi hijita llora cuando lo dejo. A veces, cuando duerme, quizás un ratito, yo salgo, a ver de repente alguien si me está queriendo dar un apoyito. No, dice, otra vez vuelvo a su cuarto de mi hijita. Asimismo, la madre de la menor dijo que cualquier apoyo lo pueden llamar al número de teléfono 917-83-4078. Sí, ya se está mejorando poco a poco ya. Sí, se está mejorando poco a poco, mi hijita. ¿Qué le dicen los médicos? Sí, lo están diciendo ya, pues, ya hijita, te estás mejorando poco a poco, me dicen. Yo le digo al doctor, gracias a Dios, doctor, que mi hijita, que se mejora, le digo. Sí, hija, me dice, se va a mejorar poco a poco tu hijita, me dice. Hay que esperar con paciencia, me dice el doctor, joven, sí. Sí, hay posibilidades que acá lo intervenga y se mejore acá. Sí, doctora, y lo que le están así dando sus medicinas a mi hijita. ¿Cualquier ayuda, qué número pueden llamar, señor? Bueno, a mi número me pueden llamar al 917-83-4078. Ese es mi número, alguien lo que quieren brindarme, si quiero un apoyito a ese número que me llaman. ¿En qué cama estás? En la cama 3 de emergencia. Sí, así es, sí, así es. Por su parte, Miriam Pinchidaza, presidente de Manos Unidas, agradeció el apoyo del pueblo, que siempre colabora con los más necesitados. Sí, a la criatura que se ha quemado terriblemente, lo que ella más tiene, la herida más profunda está en el brazo. En un primer momento se pensó evacuar a la lima incluso, pero a Dios gracias acá se le está mejorando y ya las curaciones se están cediendo y eso ha hecho de que ella se quede nomás acá. Pero lo que pasa, la mamá realmente pinta de cuerpo entero el drama que siempre pasan todas las personas que vienen a cuidar de sus enfermos, sobre todo los que vienen de lejos. Efectivamente lo que dice la señora es cierto, el enfermito tiene su plato de comida, pero ella no lo tiene. No hay una cama, no hay algo en el cual ella siquiera pueda descansar. Son cuatro días que lleva, como ella dice, sin dormir. Y bueno, los que cuidamos a nuestros niños también sabemos lo que es eso, ¿no? Pero por ello es que atendiendo al llamado de la señora y sabiendo que no son pocos los días que se va a quedar, hemos conseguido 200 nuevos soles gracias a la colaboración del pueblo. Y le estamos entregando a la señora dinero que le va a servir para que pueda de alguna manera ella comer, buscarse un cuartito al frente nomás del hospital donde se pueda quedar. En esta oportunidad, señora Miriam, siempre poniéndonos de pie y la población también, que por cierto no descansa y ni siquiera se, digamos, pone pretexto en seguir apoyando. Sí, de verdad es muy gratificante eso, saber que el pueblo siempre está apoyando este tipo de causas. Y sobre todo cuando tienen conocimiento a través de ustedes, ¿no? Cuál es el drama que están viviendo. Mayormente ya nos llaman, ya nos están diciendo cómo hay que ayudar, a dónde hay que llevar, ¿no? Y eso es importante también para nosotros. Y siempre hemos tenido la ayuda del pueblo, gracias a Dios. Gracias.